Oye, cuánta triste Llego en el corazón Porque desde el día que te vi vida de mi vida No puedo vivir sin ti prenda querida Porque desde el día que te vi vida de mi vida No puedo vivir sin ti prenda querida Quiero que me digas que si me quieres tal Porque yo te estoy queriendo con locura Dame un beso por favor, no me lo niegues, no Yo sabré hacerte feliz, dulce amor mío Dame un beso por favor, no me lo niegues, no Yo sabré hacerte feliz, dulce amor mío Yo sabré hacerte feliz, dulce amor muertos Quiero que me digas si que si me quieres hay Porque yo te estoy queriendo con locura Dame un beso por favor no me lo niegues no Yo sabré hacerte feliz dulce amor mío Dame un beso por favor no me lo niegues no Yo sabré hacerte feliz dulce amor mío